en el vídeo de hoy le traigo una edición de mortal komba bueno mi gente yo lo voy a ser sincero yo siento que esta imagen le pudo salir mejor no me gustó como quedó sin embargo todavía lo estoy subiendo para que vean el proceso de cómo llegué desde el principio al final como cada imagen concuerda con cada otra algunas imágenes que conseguí en verdad no me están convenciendo pero había llegado un punto había llegado a un punto donde tenía que hacer la edición si no no íbamos a tener vídeo para esta semana yo decidí coger las imágenes y trabajar con las imágenes que encontré porque necesito contenido esta semana recuerden si les gusta este vídeo de hoy denle like que me ayudaría demasiado si les gustan los vídeos que hago suscríbase y de a la campanita para que le llegue una notificación de cada vez que subo un vídeo vamos darle para allá ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.